Condón Tome la mano, digo por nadie Sin mejorar, tomemos en serio Esta enfermedad Que está acabando con la humanidad Carga condón Condón Usa condón Condón Sigue condón Condón Porque eso decidió Sacar Dile mal A mis seguidores debo insistir La vida es corta y hay que vivir Soy toda la que vengo a cantar Este mensaje de con las manos Chongola Chongola Mi diablo es bien rico Chongola Pegadito suyo Chongola Lo menos a mi que va Chongola Y porque no fui yo Chongola A mi mami le gusta Chongola A mi papi también Chongola Mi hermanita lo baila Chongola Mi abuelito también Chongola A la víbora, a la víbora De la mar, de la mar Con tu gola bailarás Como andamos desde niños Y también con gola man Condón Condón Carga condón Condón Usa condón Condón Exige condón Condón Porque eso decida Condón Usa condón Parga condón Exige condón Lejos Lejos De capital a capital De vos Y me llaman Nunca da Porque canto En los rulos Es en la rola De los rulos Y me llaman Que morro con tanga te puede coger Camela Cuidado con la picona Que a ti te puede picar Mira mi nena, coguela Mi suave, si vas a bailar Pa' bailar Camela Con el tributio nos mata Con el tributio nos mata La puto copa Con el tributio Oye mami Con el tributio nos mata Con el tributio nos mata Con el tributio Oye mami Oye nate So como nate Oye mami Oye nate Oye mami Oye mami Oye mami A Ricardo le gusta Chongolo Mis amigos le gusta Chongolo A este ritmo le gusta Chongolo Todo el mundo le gusta Chongolo Este ritmo tiene Chongolo Mis amigos se van con Chongolo 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 Gracias.